... Ahí, 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 siiii... Ahí ando, creo ¡Exit! ¡Noice! ¡Noice! ¡That's real nice! Bah, mira esos... ¿Niveles? No, las conexiones Ah, ¿no te deja elegir el mismo acá, co? Están todos en rojo ¿Cómo que no? ¿Si? ¿Te deja? No ¿Por qué me muestran? Se ve que ya lo eligieron ¿Porque ya lo elegí yo? Es medio raro eso Si, pero ¿ya eligieron ustedes? Turco y... Y Anulo Yo ya elegí O sea, pensé que iban a aparecer los cuatro macacos en esta pantalla Si, si, aparecen Entonces están dando sigla y no contestan siquiera malditos drogadictos ¡No! 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 ¿Cómo salgo de acá? Anda, a lavarse, ¿no? ¿La reclutió morbo? ¿Qué pasó? ¿No? Ah, es lo mismo Mirá esos niveles, loco Estos se juntaron y entraron de una Acaba de haber morro Igual es capaz que saben jugar Y eso ya alcanza Pueden tener otros Macalcos nivel más grande El Samurai ya está distinto, ya está tuneado No, ese no es el tercer Samurai Y tal, pero ese como te lo Como lo 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 desbloqueas Ya no, no sale tan caro Bueno, decida la verdad No lo voy a negar Todavía hace un video gay Voy para... ¿Vamos para donde? Voy para... Igual... Que dos... Uno que venga apagada conmigo Y otro que venga apagada conmigo Y otro que venga apagada conmigo Nooo Me acuerdo que cuando están en una zona asegurada Recuperan la vida Que dos... No me voy a negar Está de mal No me voy a ir Y otro que venga apagada conmigo Estoy chequiendo conmigo Yo estoy chequiendan conmigo me mataron estos negros de mierda vos, capturen vos, estos pelotudos están peleando ahí en el medio de la pantalla nos están capturando me está reviviendo yo con quien estoy vos ahí pase sacate, me lleve a uno de los putitos de estas vamos a Zule voy a ser contigo me van a encontrar ahí hay dos herbes cagandome a palo ayúda ahí me vas a encontrar si quieres ayúda vamos a tomar Z me 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 ¡Ey! No te voy a arrastrar, pa' ver... Oh, ¿quién está ahí conmigo? Intentando destruirme... Qué cuidado, vos... Oh, pero... Qué asco, me están dando, me has tirado... Están tirando acá, papá... Dejan tirado, dicen... No sabés dónde está... No sé, yo pureada nulo... Y en vez de... Capturamos C y tiraron la bomba de uno... Maté el cigoso... Pero si no había nadie en C... Y yo me fui contigo... Fuimos a B y en B estaba peleando... Claro... Hay uno que está llegando ahí a B... Que reviva... Y yo estaba corriendo a uno que estaba medio muerto, boludo... Y venían los otros dos compañeritos atrás... ¿Sabés cómo salir rajando para atrás? ¿Dónde están vos? ¿Se puede saber? ¿Qué tal? No los veo, boludo... Ah, loco... Me está peleando a tres, boludo... Fui a B, fui a C... Fui a C... Fui a nadie... A B, vos... No, viste mas un tirón... ¡Vale! ¡Andres! ¡Están dos acá! ¡Está, me la están redando... ¡REDANDO! ¡REDANDO! ¡Está! ¡A ver! ¡Está! Y ahora quedé yo contra los tres... Contra los cuatro... Ya me dejaron todos tirados... Bueno, vamos a revivir entonces... y vamos rápido estoy en veo quien esta ahi arriba boludo? yo, anulo esta bien cuando revistas esta bien rotito vamos boludo tenemos que agarrarlo ahi y estamos del otro lado esto es flaco boludo ahi va uno va uno para C va uno para C son dos aca mas raro los asesinatos de este pibe boludo te da con el banco bien ah pegan uno quede mano a mano con el pibe este tremendo agarrote rompe la cabeza va uno para ahi esta medio muerto donde? que lo vinieron a ayudar que lo vinieron a ayudar cuídese se van a matar se van a matar se van a matar canse estoy muerto esta buena la animacion esta medio cansado voy a tener que subir ayudarlos ahi porque dan sida para atrás atrás ah me la di que pasa que? ah que toque perdimos B ah ah lo estamos capturando si me revive no no nunca salto boludo ah ganas van avanzando las copas que bien ala se la dieron a los dos no pero no entiendo nada perdes puntos ah perdes puntos tambien cual? che hay uno allá no veo nada cual 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 me estoy levantando bien dale 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 vamos a lograr si? un poco aca y arriba escuripeta ahhh bien 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 me mataba de una me mataba por una vamos que recuperamos B vamos me matamos B veo tenemos B bien oh el friend defy es una larga esta heavy loco y el High Diver que paso? a meses practicando para jugar a esto da pero en este juego jajaja opa pero como mate ahí soy todo un loquillo da vamos vamos a mantener lo que tenemos vos cabezas de chote quien esta yendo para arriba por arriba ahi vienen dos ahi vienen dos héroes maricones parado parado cuidado que son dos contra uno retrocede el que esta en el medio el samurai esta medio muerto ya esta estan todos medio muertos me voy para curarme hay que matarlos hay que matarlos hay que matarlos hay que matarlos ah no voy a morir parado ya tardé contra el tiempo matar a los cabello queda una no mas no 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 yo estoy en Z esto es horrible burriqueta esta corriendo mira como corres como bulla la basura Juego, juego, juego Ahí va Saca el marico ¿Queda uno? ¿Me encontraste? ¿Eh? ¡Ah, parará! ¿Cómo se pone Easy vos? ¿Dónde está? Jajajaja Entré de preto como filio de puta Paveletor Beat Cooldown Reduction ¡Pah! Dos niveles Dame me dio un item Y un Gnatch ahí Creo que me dio experiencia y 30 chapitas Está chapita Bueno, I'll bite this shit Bueno, ¿y ahora? Contra los mismos de nuevo Me gusta el arte ¿Eh? Me gusta el arte Me gusta el collage Turco, ganulo, no denas Pongan ready antes que esta gente se vaya Mira como Estoy, yo veo el Next match, dice ahí, papá Dale, palotudo, pongan Dejan la A o la barra espaciadora No me No me da para la opción de hallar nada ¿Cómo que no? Next match y ahí ready Ah, ahora sí Era la primera vez que juego la concha De tu hermana Por lo menos no sombra azúcar Viva Trump No me da para hablar con el otro team, boludo La puta Asco Voy a tener que jugar con el maldito Noo, hijo de puta Bien, ¿qué poderes tiene usted? Eh, ¿qué poderes tiene usted? Ahí dice, ahí abajo están Bueno, no son esas Ahí anda, mira, si está en gris es pasivo Ah, ahí está en amarillo Si, no lo recluté en modo Mantenimiento en 5 minutos Mantenimiento en 5 minutos Vean ¿No vieron eso? Ah, sí No lo vi 5 minutos y pensé que era algo Pará, sí Nivel 5 Calmate ¿Cuál? Nivel 6 Y pará, ¿y el numerito qué es? El otro es el gear Ah Creo Está replicando, sí Ah, no puede ser Sí, que sea mal ¿Qué gear dices? Ah, no Es tipo lo que tenés puesto aquí equivale Ah, qué siedad que el mantenimiento de mierda Ve Ah, igual son 5 minutos nomás Igual lo vuelvo más, ¿no? Opa, me vieron acá D Mmm Mmm Voy para D Voy para D ¿Qué es lo que haces con la B normalmente? No sé Revivís Ida Sida Sí, bueno, pero para saber qué hago con el teclado ¿Cómo revivo con el teclado? Quiero saber Con la barpa, sí, ahora, ¿no es? ¡Oh! Aparte de revivís con la A, no con la B No, revivís con la B No, con la A Con la B revivís Joder No, revivo con la A En la B Continua En la B No, por favor C----- No simplemente Con la B ¿Qué pasó? N